Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Lucía Méndez vuelve a la actuación con un interesante proyecto, en el cual será mamá de un reconocido actor. Entérate de todos los detalles. Ciudad de México. Después de cinco años de no actuar, Lucía Méndez regresa con un interesante proyecto de streaming y es que Deadline dio a conocer que formará parte del elenco de La Máquina, punto, miniserie protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna. La trama de esta producción de Hulu sigue a un boxeador que ya se encuentra en la etapa final de su carrera, cuyo astuto manager le asegura una última oportunidad para competir por un título. En el proyecto, Méndez interpretará a Josefina, una mujer de origen humilde que se ha abierto camino en la clase alta y que constant. Gracias por ver el video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias.